¡Ah! Y se prepara Soltex. Serán momentos de compartir lo mejor de la amistad. Un pique en la mesa, fría en la cerveza, que nos puede matar. Será la noche, la compañera de nuestra felicidad. Será la dormida que con el silencio vamos a festejar. ¡Ah! Y se prepara Soltex. ¡Ah! Y se prepara Soltex. ¡Ah! Y se prepara Soltex. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!